Varia familia de gran trayectoria en Ocaña y la región perdieron a sus seres queridos este fin de semana. El señor Manuel Rack Gómez, muy conocido como Choyo, y quien fuera gerente de Telecom en nuestra ciudad por más de 25 años, falleció en Bucaramanga, persona ejemplar, caballerosa y de grandes cualidades humanas. Consternación y pesar en Ocaña por el fallecimiento de la docente y coordinadora de la Escuela de Bellas Artes, Doris Cecilia Páez. La educadora se ganó el cariño de la comunidad universitaria de la ciudad, donde dejó gratos recuerdos entre quienes compartieron vivencias inolvidables. Luto en la comunidad del sector del Bambo por el fallecimiento del señor Miro Nieto, reconocido por su don de gente, persona amable y laboriosa, que se ganó el cariño de familiares y amigos. En el barrio La Costa falleció el señor Maximiliano Cobos, patriarca de este sector, muy reconocido y apreciado por el tradicional barrio del sur de la ciudad. En la vía que de Ocaña conduce a Cúcuta falleció un accidente de tránsito John Isley Jacome Becerra, cuando se dirigía con su esposa en motocicleta a la capital del departamento, y chocaron contra un vehículo en la entrada del Zulia. John Isley alcanzó a ser trasladado a la clínica Santa Ana de Cúcuta, donde lamentablemente falleció. Su esposa presenta heridas de consideración. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a familiares y amigos de las personas que fallecieron en los últimos días. Paz en sus tumbas.